Esperamos en el Señor que no sea la primera y la última vez. Bendito Dios, aleluya. Antes que se van, no se me escape el nombre del Señor. Bendito Dios, aleluya. Vamos a ser el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, Dios bendiga también. Bendito Dios, aleluya. A nuestros hermanos, bendito Dios. Hermano Jerry, hermana Sonia, que están por allá. Dios bendiga. Hermano Julio, bendito Dios, aleluya. Bendito sea Dios, aleluya. Amados hermanos, bendito Dios. Son pilares que Dios está empezando a desarrollarlo fuertemente en este ministerio. Esperamos en Dios, amados hermanos, que nuestros hermanos, bendito Dios, aleluya. Sean, bendito Dios, aleluya, los pilares las cuales Dios ha llamado para servir. Bendito Dios, aleluya. Gloria al nombre del Señor. No bendiga la vida de nuestro hermano Julio. Gloria al nombre del Señor. Bendito Dios, aleluya. Amados hermanos, siento algo en mi corazón, pero no quiero dejar ir al hermano ahora. Gloria a Dios, aleluya. Hay algo, bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios ha puesto mi corazón desde un principio, pastor. Cuando Dios mostró una visión, bendito Dios, que oráramos por su siervo evangelista. Así que, amados hermanos, gloria al nombre del Señor, aleluya. Así que, hermano Julio, bendito Dios, aleluya. Desde ya presente, bendito Dios, aleluya, aquí en este ministerio, bendito Dios, aleluya. Vamos a hacer, amados hermanos, bendito Dios, una cordial invitación en persona, delante del pueblo del Señor, a nuestro hermano Javier, pastor Javier. Que dentro de quince días de domingo, amados hermanos, bendito Dios, aleluya. En el nombre de Jesús, reciba el privilegio, amados hermanos, de traernos la palabra y de ungir a nuestro hermano Julio como evangelista del ministerio. ¡Gloria al Padre! ¡Arastra! ¡Gloria al Padre! ¡Bendito al Padre! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Bendito al Padre! ¡Bendito al Padre! ¡Gurra, Valsh! ¡Anda, bendito! ¡Mi alma te alaba, Señor! ¡Mi alma te glorifica este elvenido de Cristo! ¡Muchas gracias al alma! ¡Sí, Señor! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Mi alma te glorifica, Padre Santo! ¡Oh, Santo! ¡Santo! ¡Santo! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, eterno Rey, gracias por tu maravilio, por tu misericordia, por tu bondad! ¡Gracias! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Muchas gracias, Señor! ¡Muchas gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! en el nombre del señor hay poder en el nombre de jesús el espíritu santo el espíritu santo así dice en esta hora al dios vivo a quien sirnes al dios vivo a quien te ha levantado en esta preciosa hora bendito dios aleluya te he levantado no hay fuerza no hay nada que a la frente delante de ti porque yo voy contigo te he levantado para dar vida donde no lo hay para hablar de mi palabra y la palabra que salga de tu boca romperá puertas con cerrojo porque yo soy que va tu dios ha hizo carayas bendito sea el nombre del señor aleluya aleluya poderoso dios he levantado para enviar bendito dios aleluya para enviar palabra a lugares donde no conoces personas vendrán a ti que no has conocido pero también habrá guerra porque aquel que se levanta contra mi pueblo no descansa pero yo soy que va a tu dios el cual te he llamado el cual te he llamado y te he elegido mi encargo que mi pueblo se ha guiado por donde mi corazón anhela que llegue bendito dios aleluya bendito dios aleluya bendito dios aleluya ayuda tu padre muerto levántalo cada día